Muy bonito Mi gato es gato, gusto, gato Hola, hola Bonito, bonito Por favor, por favor Cerrado, cerrado, cerrado Bonito, mi hermana Mi hermana Hermana Ah Madre Yo Un perro Un perro Yo tengo un Tengo Hermano Ella tiene un perro Perro Bebo Perro Yo Tengo Un hermano Ella es tu El Hermano Yo tengo Padre Tengo Padre Padre Tiene Gato Bonito Muy Hermano Hermano Muy 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 Abb Van Tengo Tengo Al Tengo Tengo L Tengo Gracias por ver el video.